Algunos medios en Estados Unidos es totalmente mala, es totalmente irreal, muestran una imagen de Bolivia mala, entonces yo creo que el embajador tiene que lograr que la información que conozca la población norteamericana sea lo más cercana a la realidad. En todo caso lo que tenemos que hacer es reconocer que hoy día estamos en un trato de dos pueblos que se respetan y ya no hay imposición, ni con la ATPDA ni con la DEA, pero sí es correcto que Estados Unidos a través de nuestra embajada y nuestras relaciones internacionales se comprometa en apoyar la lucha contra el narcotráfico, pero ya no con una intromisión como lo hacía la DEA, seguramente con otro tipo de acciones. Esperemos que el presidente Obama dé esta señal una vez que se ha repuesto esta relación. Y nosotros queremos además que la representación boliviana en Estados Unidos pueda procurar emitir mensajes los más cercanos a la realidad y no como hemos visto en sus noticieros en los Estados Unidos que tergiversan la realidad y dan una mala señal e imagen del país. Y buenas noticias también para los productores joyeros, los textileros que tenían su mercado en Estados Unidos, que con estas relaciones nosotros podemos alcanzar esos mercados. La oposición siempre ha tenido un mal, ha perdido tres elementos fundamentales, nunca ha tenido soberanía, nunca ha tenido independencia, ni nunca ha tenido autodeterminación, están acostumbrados a ser manejados por otros intereses externos.